Los instrumentos de colección Realmente son rarezas, esos son, por eso son tan únicos Este instrumento, esta guitarra en particular, sigue esa línea Son 25 piezas a nivel mundial Afortunadamente y curiosamente esta es la número 2 de 25 Y es una Martin D45 Lo cual ya de entrada no es cualquier guitarra Martin Es una guitarra que tiene un arte de abulón alrededor de la guitarra Hecho por Harvey Leach Que les platico un poco de él Él hizo la Da Vinci Guitar de Martin Que está en el museo Y todos los detalles que hay El color seleccionado, el verde que destaca de las plantas Del cuadro que es una garza posando en un lago Pues apantallan Los bigotes del pescado koi El color rojo, el color blanco que se usa El picker incluso no está fuera de la guitarra Si no es una sola pieza Y arriba tiene otro cuadrito Podemos ver en el diapasón Agua, como si hubiera agua Este trabajo que hizo Harvey Parece que son olitas del lago Podemos ver el pico de la garza Un detalle súper fino Y en el headstock hay una libélula Que si uno se fija detalladamente Puede ver hasta las patitas de la libélula Entonces es realmente Ver un cuadro En una guitarra Y el trabajo es tan fino Porque además no es de cualquier artista Es un artista que se dedica a embellecer instrumentos Harvey Leach es un gran, gran artista Y además podemos encontrar Que todo esto se encuentra Sobre un trabajo de una D45 de Martín La madera seleccionada Combina muy bien con lo que hizo Harvey Leach La tapa de abeto Parece mismo que son como Que es de De garra de oso Parece que está Siendo un lago que también se mueve Y desde el momento que tú abres El case para sacar la guitarra Te das cuenta que estás viviendo Una experiencia irrepetible Agua la decisión de su Gracias por ver el video Gracias por ver el video